La verdad que ha ocurrido algo grave en el transcurso de esta sesión. Primero, la amenaza de muerte que usted ha sufrido por un ciudadano cordobés, Eduardo Presto Felipo, que le ha amenazado de muerte por vía de redes sociales. Es de profesión periodista, oriundo de Córdoba y bueno, le ha dicho que en esta sesión usted no va a salir viva y por supuesto nuestra total solidaridad respecto de eso. Pero también se han creado dos cuentas en redes sociales que han publicado los teléfonos particulares, los teléfonos, en mi caso, de la casa de mis padres y también nuestras direcciones, de todos los senadores y senadoras que estamos defendiendo este proyecto de reforma judicial. Y quiero tomar a la reflexión, a la exposición, porque la verdad que cuando nosotros incitamos el odio en la ciudadanía suceden estas cosas. Por el solo hecho de pensar distinto, no creo que nosotros debamos cruzar ciertos límites en este recinto, ni mucho menos poner en peligro la vida de nuestras familias, como es mi caso. Tenemos un buen proyecto que mejora la justicia federal en todo el país. Tenemos un buen proyecto. Y obviamente que aspiramos a tener una justicia libre, independiente, una justicia transparente, porque nosotros no vamos a hacer lo que le hicieron. Porque esa es la gran diferencia. ¿Quieren realmente cambiar como Doros Piz? No agranden. No busquen, no inventen un elefante en una manada de elefantes. Miren, vayan a las auditorías del Consejo de la Magistratura. Vamos todos a la auditoría del Consejo de la Magistratura, porque en el Consejo de la Magistratura pasamos los principales partidos, los que fueron gobierno y fueron oposición, los que fuimos gobierno y hoy nos toca hacer oposición. Busquen en esas auditorías sobre las demoras en la tramitación de las causas de corrupción que llevan muchos años. Y ahí, ahí está la respuesta, para licuar o limpiar como Doros Piz. El resultado de la votación son 40 votos afirmativos y 26 negativos. Queda aprobado entonces el proyecto de ley remitido por el Ejecutivo, pasa a la Cámara de Diputados. Sin otro motivo que tratar, se levanta la sesión especial del día de la fecha. Buenas noches a todos y todas.